Jorge Soler, atención Jorge Soler, porque llegó a 35 honrones. El cubano llegó a 35 honrones en la temporada del 2023, su segunda temporada con más cuadrangulares. Ese honrón número 35 lo vamos a ver aquí. A esta hora es el latino con más honrones en todas las grandes ligas. Sí, el latino con más honrones en todas las grandes ligas es Jorge Soler. El cubano de los Miami Marlins. Y hablando de los Marlins, es el cuarto pelotero en la historia de esa franquicia con 35 honrones o más en una temporada. Lo hizo Gary Sheffield en la temporada de 1996. Lo hizo en tres ocasiones Giancarlo Stanton, que a lo opósito es el pelotero con más honrones en una campaña en la historia de los Marlins. Antes de irse para los Yankees de Nueva York en el 2018, bueno, en la campaña del 2017, Giancarlo Stanton despachó 59 honrones con el uniforme de los Miami Marlins. En tres ocasiones, porque no solamente fue en esa campaña del 2017, sino también que lo hizo en el 2012 y en el 2014, 35 honrones o más. Y también lo hizo el de la República Dominicana, Marcelo Zuna, en el propio año 2017 con más de 35 honrones. Así que Jorge Soler pone su nombre junto al de Giancarlo Stanton, Marcelo Zuna y Gary Sheffield con 35 honrones o más en una campaña jugando con el uniforme de los Miami Marlins. Pero era una victoria que los Marlins la necesitaban. Dos carreras a una vencieron a los nacionales de Washington, evitando la barrida. Sí, porque Washington ganó el primer juego, el segundo, iba ganando este tercer juego en el London Park, en la casa de los Miami Marlins. Pero en el tercer episodio, con un corredor en circulación, vino Jorgito, Jorge Soler, y así enviaba de fiesta la pelota, el estacazo inmenso, señoras y señores, inmenso el palo de Jorge Soler. Ahí ponía a los Marlins arriba dos carreras a una, y así culminó el juego dos carreras a una. Por el conjunto de Miami, para destacar a Raez, que se fue de 4-1 el venezolano, 350 al líder de los bateadores. Soler, de 4-2, con esas dos impulsadas, su honrón número 35 en la campaña. También para destacar, Chilson, que se fue de 4-1, Stalins, que se fue de 3-2, el picheo de los Marlins también, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanzadores. Vieron a acción, al final, la victoria para Hoyt, que mejoró a 2-2, punto por juego salvado para Tanner Scott, su tercero de la campaña. Y así, ahora, quedó así, la batalla por tres comodines en la Liga Nacional. Seis equipos luchando por tres comodines. El primer comodín para Filadelfia, los Cachorros de Chicago con el segundo, y Arizona con el tercer comodín, los Diamondbacks. Pero Cincinnati muy cerquita a medio juego solamente, los Gigantes de San Francisco ahí a juego y medio, y los Miami Marlins, a dos juegos y medio del tercer comodín, y vuelven a jugar por encima de la marca de 500, 66 y 65. Era un triunfo que lo necesitaba de todo a todas el equipo que ha estado patinando últimamente, porque en los últimos 10 juegos han ganado tres y han perdido siete. Va a ser una tremenda batalla, de hecho, ya es una tremenda batalla entre seis equipos en la Liga Nacional para los tres comodines. Y en cuanto a los honrones, y aquí vamos a hablar de todas las grandes ligas. Bueno, Shohei Otani, que marcha primero de los Angelinos con 44, Matt Olson de Atlanta con 43, después Pete Alonso de los Mets con 39, Kyle Schwarber de Filadelfia con 36, y viene Mookie Betts empatadora con Jorge Soler, Mookie Betts de los Doyers, Jorge Soler el cubano de los Marlins, con un total de 35 los dos. El también cubano Luis Robert de los Medias Blancas de Chicago con 34, y el Bombi, también nacido en Cuba de los Raños de Texas, con un total de 32 vuelas cercas. Así que hay tres cubanos con 30 honrones o más, 35 Soler, 34 Luis Robert, y el Bombi, José Adolio García con 32. Gran campaña para esos tres cubanos. Quiero que vean una vez más en el honronazo, héroe Jorge Soler en la victoria de los Miami Martins. Ahí está el honronazo, su número 35 de la campaña. Qué clase de estacazo, qué clase de bombazo es de Jorge Soler por allá, por el Jardín Central. Si le gustó el video, solamente si le gustó, si quedó bien informado, regálame uno y solamente uno. Es uno lo que necesito, un like. Si usted sigue la página de Facebook, pues felicidades, comparte el video, si estás viendo este video en Facebook, pero si estás viendo el video en YouTube, un like y a seguir pasando la voz y a seguir contándole a sus amigos. O sea, seguir la página de Facebook o seguir el canal de YouTube, es gratis. Siga a los dos para que no te pierdas un video más porque seguimos a los nuestros. Aquí en el Café Deportivo de Beto, seguimos a los nuestros y Jorge Soler, por supuesto, es uno de los nuestros. La invitación también, porque estamos en todas partes, ¿eh? En el único programa que va de costa a costa para todos los Estados Unidos, de lunes a viernes, en TUDN Radio. El programa se llama Desde el Diamante, de 5 a 6. Ahí estoy junto con Luis Quiñones, ahí abrimos las líneas porque nos interesa su opinión. Su opinión cuenta y por eso en cada programa abrimos las líneas en Desde el Diamante. En Miami, por ejemplo, es en la 11.40 AM, en TUDN Radio, de 5 a 6, hora del este. Les enseño aquí un truco. Baje la aplicación Euphoria, que es gratis. Miren cómo luce a su teléfono inteligente. Y una vez que usted baje la aplicación Euphoria, usted busca TUDN Radio y ahí nos puedes escuchar en Desde el Diamante, de lunes a viernes, de 5 a 6. Pero también nos puedes escuchar en los Juegos de Pelota, los Domingos de Grandes Lías. Y ahora que viene la post-temporada, somos la casa del béisbol de las Grandes Lías, ¿eh? La post-temporada, usted la vive con nosotros por tercer año consecutivo en TUDN Radio. En TUDN Radio conocimos al campeón del 2021, Airo Larre, cuando los Brazos Atlantas se coronaron en la final de la Serie Mundial. En el 2022 también vivimos a los astros de Houston coronándose campeón. Y ahora en el 2023, como ocurrió en el 2021 y en el 2022, usted va a vivir la Serie Mundial, toda la post-temporada, pero también la Serie Mundial, con nosotros en TUDN Radio. Así que baje la aplicación UFORIA a su teléfono inteligente, busque TUDN Radio para que no te pierdas nada. Ni el programa, ni los Juegos de Pelota, ni te pierdas la post-temporada, incluyendo la Serie Mundial. Una pregunta. Tomando en cuenta que Soler tiene 35 honrones. ¿Con cuántos honrones va a terminar el cubano? Bueno, la temporada en la que más honrones conectó fue en el 2019, cuando era miembro de los Reales de Kansas City. Conectó 48. Y fue el líder de Juan Ronero. Llegará a 48, está a 13. Le faltan 13. Llegará a 40, conectará a 42, 43. Los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. No se vayan muy lejos, regresamos en cualquier momento. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes, aquí no. Aquí no le queda otra, encendido Jorge Soler y los Marley siguen en la batalla. ¿Cómo no?